Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que me creas, que te vuelvo loco Déjame que yo sea quien te quite la ropa Si algún día viera con la manera de hacerte mío Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vía Prover tu veneno, qué bonito sería Arrojar al suelo la culpa vacía Déjame presumir de ti un poquito Que mi piel sea el farro de tu vestido Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provoca Yo me conformo Si algún día viera con la manera de hacerte mío Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vía Prover tu veneno, qué bonito sería Arrojar al suelo la culpa vacía Y a metanote Y a metanote Soñar 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 Contigo Soñar 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 Gracias por ver el video